para que escuchemos bien lo que se dice. Y requiere preparación anterior por parte de los lectores, y como ya tenemos tantos instrumentos, por parte de aquellos que van a participar en la Eucaristía, y por parte de vosotros que estáis, diríamos, en la intimidad con vuestros párrocos, colaborando con ellos para llevar adelante la obra de la evangelización. Bueno, la palabra de Dios, proclamada en la liturgia, que tiene tres ciclos, sabéis, el A, el B y el C, hace que a lo largo de tres años tengamos un recorrido casi completo de toda la Sagrada Biblia. Esa palabra es acontecimiento. No se lee como se lee el periódico. Ni siquiera como el libro que más te ha gustado a lo largo de tu vida, o que lo tienes como el libro que te ha dado tanto sentido para tantas cosas. No. Además, los libros no se besan. En cambio, el evangiliario sí. Es la palabra de Dios que acontece en esos momentos, inspirada por el Espíritu Santo, y que, recibida en el Espíritu Santo, tiene un carácter performativo. Performativo, ¿qué significa? Que lo que dice, lo realiza. Si encuentra tierra buena. Es decir, que lo que está anunciando la palabra de Dios, ya desde la primera lectura, tomada habitualmente del Antiguo Testamento, o de las cartas apostólicas, lo que se dice allí, alcanza tu corazón para que, recibido en buena tierra, cambie tu vida. Eso es el carácter performativo. Carácter performativo, es decir, se da también en el lenguaje humano. No es, diríamos, característica peculiar de la proclamación de la palabra. No es lo mismo decir buenos días al que pasa por la calle y continúas adelante que decirle un día que tú no olvidarás nunca cuando le dijiste a tu novia o a tu novio te quiero. Decir te quiero cambia la realidad de las personas. Tiene un carácter performativo. Pero no hasta el extremo del carácter performativo que tiene la palabra de Dios porque viene con toda la potencia de Dios como escuchábamos ayer en el Evangelio que estando la tempestad y todo lo que significa el oleaje del mar asustados los discípulos Cristo dormido al final es que no te preocupa no ves que estamos aquí a punto de perecer y Cristo se levantó llamó al viento lo aquietó el oleaje lo aquietó porque lo puede todo. Esto lo hemos de recuperar queridos. Esta era la gran novedad de lo que ocurría en la sinagoga en la época del judaísmo y la liturgia sinagogal pasa a la primera parte de la misa que es la proclamación de la palabra que es como lo hacemos nosotros. Pero ya en su plenitud que la ha alcanzado por Jesucristo con la fuerza de aquel que es el Redentor y por tanto esa misma palabra que ya producía su carácter performativo en la antigua alianza porque Dios acontecía hablando a su pueblo y por tanto le regalaba los dones y las acciones que les salvaban pensad en el momento de pasar por el Mar Rojo o caminar por el desierto o golpear la roca Moisés y sacar agua son acciones del Señor ahora la acción por excelencia es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y eso es lo que ya comprende toda la escritura porque toda la escritura Antiguo y Nuevo Testamento contienen a Cristo bien anunciado bien profetizado bien prefigurado en el Antiguo Testamento o bien ya con sus obras de salvación realizadas con sus palabras y con sus hechos de salvación fundamentalmente la pasión muerte y resurrección y ascensión a los cielos después del misterio de la encarnación. Bueno pues ¿cómo hemos de escuchar la palabra de Dios? El esquema es el de la vigilia pascual la vigilia pascual es un monumento litúrgico nosotros la hemos de recuperar en nuestras parroquias y la hemos de enseñar también en las celebraciones normales de la pascual semana y el domingo y la hemos de enseñar si la palabra de Dios se proclama cuando se proclama se dice palabra de Dios si es el Nuevo Testamento ya con el Evangelio se dice palabra del Señor se crea un momento de silencio y se le responde siempre con un salmo los salmos inspirados por el Espíritu Santo son el modo adecuado para responder a la palabra de Dios lo decía San Agustín solo Dios habla bien a Dios y por tanto tomamos de sus palabras para responder a la pregunta para responder a la propuesta para responder a la primera lectura o a la palabra de Dios que hemos proclamado no podemos sustituir los salmos los salmos son el lenguaje oracional del pueblo de Israel leído de nuevo en Cristo y ahora leído después de Cristo en la Iglesia y allí está contenida toda nuestra vida en los salmos y está contenido todos los hechos de salvación todos los grandes santos que han estudiado la Escritura nos invitan a redescubrir los salmos porque son la gran respuesta a la palabra de Dios entonces es la esposa que responde con el salmo al esposo Cristo esposo Cristo lo contiene toda la Escritura aunque leamos un texto del libro de los números o del Génesis o del Éxodo o del Deuteronomio está anunciado Jesucristo y después la esposa con la misma fuerza del Espíritu Santo le responde al esposo tomando las palabras diríamos de ese esquema nupcial que anuncia el cantar de los cantares y con la misma intensidad de la esposa que busca al esposo por todas partes o el esposo que busca a la esposa esa es la respuesta y eso se llama salmo responsorial que responde a lo que el Señor te ha entregado a través de su palabra y que contiene a él mismo porque toda la palabra le contiene a él es Cristo quien quiere visitarte es Cristo quien dice andespacio lo mismo que pasó con Zaqueo Zaqueo estaba allí en un arbolito porque era bajito baja que quiero hospedarme en tu casa es lo mismo y que pasó que fue a su casa estuvieron hablando como después estuvieron hablando Juan y Andrés y que de que hablaron lo dice el Evangelio pero era tanta la alegría de Zaqueo era tanta la alegría de la Samaritana era tanta la alegría de Magdalena que cambió su vida y que ha cambiado su vida el encuentro con Jesucristo que es lo que hemos de provocar nosotros el encuentro con Jesucristo sino y que ha cambiado con Jesucristo